Es una iniciativa que se sale del colegio en la cual hay una comisión de seguridad alimentaria y zoonosis en la cual pactamos una reunión por mes de capacitaciones durante todo el año y dos o tres flyes al mes sobre el tema referido del momento. Lastimosamente el tema de gripe aviar no ha golpeado, si bien hasta ahora es animal de traspatio, es un tema que hay que conversarlo, ya estuvimos con el tema de la gente que salió de la aptosa, se le pidió a los veterinarios de que seamos un poco docentes en el tema cada vez que uno va al campo, que vean algo sospechoso, que avise el CENASA. Entonces, ante esta emergencia, hablo con la gente del CENASA y bueno, contento porque le podemos dar herramientas a los veterinarios, lástima de que en este caso puntual, de trasfondo es algo bastante complejo y todos los actores, principalmente el veterinario, en estos casos está trabajando de forma muy correcta y creo que, no sé si detener la enfermedad porque sería una utopía de pensarlo, pero por lo menos estar preparado ante la contingencia que lo pueden venir. Sí, la influenza aviar es un virus tipo A, hay dos subtipos que son el H5 y el H7, que se diferencian en alta y baja patogenicidad y el cual es una enfermedad zoonótica de bajo transmisión hacia el humano y sin riesgo para transmitir por el consumo de productos avícolas como la carne o el huevo. Sí, tenemos la primera vez que está circulando el virus en la Argentina, antes no se había detectado ni había circulación viral. ¿Es un virus que ha mutado en su combinación a lo largo del tiempo? Se ha modificado, digamos, o ha aparecido otro linaje o otro subtipo, que serían, ha pasado muchas veces de H5, ha aparecido en otros países como H7 y después ha predominado H5 con los distintos subtipos o combinaciones con las distintas otras proteínas. En este caso afecta principalmente a las aves, es reservorio de las aves acuáticas y playeras generalmente y de mayor susceptibilidad son las aves domésticas o pollo, gallina, pavos, codornices, son los más susceptibles. ¿Cómo se detecta? ¿Qué síntomas vemos? Generalmente en la sociedad lo que detecta o lo que nos está llamando, digamos, las notificaciones entran mayormente por la mortandad que produce el virus, la letalidad que tiene en muy poco tiempo, pero hay otra sintomatología como las crestas cianóticas o los barbillones, las patas hemorrágicas. Lo que estamos viendo es que no se transmite por vía aerógena entre las distintas aves, sino es un contacto más estrecho que es orofecal, más que nada eso. ¿Argentina ha pasado a cambio del estatus? Exactamente, se pierde el estatus de país libre, lo cual se restringe la comercialización de los productos avícolas, es una medida a nivel internacional para evitar la contaminación de los otros países libres en que llevar la enfermedad a ellos. Ha habido reportes de personas enfermas, de los cuales en mucho tiempo solamente hubo 900 reportes de este tipo de virus y luego no se transmite por el consumo de carne ni de huevo.